Música Este año se cumple la 39ª edición de la clásica Perla del Fonse y confiando en Dios pues todo hasta el momento está saliendo bien solamente nos falta un permisito de envías y eso llegará a portar de portar del jueves o el viernes en la mañana Los días son 28, 29 y 30 de julio Los recorridos son primera etapa, prólogo de 4.5 kilómetros Segunda etapa es una modalidad en línea desde Oipa hasta El Páramo y eso más o menos tiene 75 kilómetros La tercera etapa es etapa en línea también desde El Molinos Piedecuesta hasta acá el bello municipio de San Gil en el Lorenzo Alcantuz Las inscripciones se cierran exactamente el jueves a las 6 de la tarde Nosotros tenemos listados hasta la medianoche y el viernes se hacen efectivas las inscripciones Anexo a esas inscripciones los participantes deben de bajar de la página del Club Ciclo San Gil unos documentos los cuales deben de traer firmados y diligenciados por sus padres de familia para exoneración de responsabilidades y los requisitos del evento El viernes se cierran las inscripciones en cuanto a efectivo a las 11 de la mañana porque aquí a las 11 y media tenemos el congresillo frente a la alcaldía municipal para confiando en Dios dar inicio al evento a la 1 de la tarde Esperamos más o menos de 150 a 180 confiando en Dios Como les digo no sabemos las inscripciones hasta el momento porque las inscripciones se están haciendo directamente al correo de Comisán que es el colegio de jueces que va a hacer el juzgamiento del evento Las categorías tenemos 5 categorías en 3 grupos Élites y sus 23, juveniles y damas y prejuveniles cada uno sale en sus recorridos independientes En la primera etapa todo el mundo sale en el mismo sitio Segunda etapa tenemos dos salidas que es desde el peaje de Oiva salen los élites y sus 23 y desde el parque de Oiva salen prejuveniles, juveniles y damas En la tercera etapa tenemos dos salidas nuevamente Una es élites y sus 23 desde el molino y desde pescadero, juveniles, prejuveniles y damas Bueno, la Policía Nacional de Santander nos está solicitando que se informe que el cierre parcial de las vías va a ser para carro pequeño una hora de cada recorrido y para carro grande dos horas antes de cada inicio de recorrido Entonces le solicitamos a los conductores y a los mismos peatones que tengamos cuidado y que prevemos que las diligencias que podamos hacer en las jornadas anteriores al evento las podamos hacer para que no entorpezcan ni el recorrido del evento ni sus quehaceres diarios